¿Qué es la doña María Félix? A casi 20 años de su partida, partió en el año 2002, su legado perdura en cientos de películas, materiales televisivos, entrevistas y hasta en algunos rasgos característicos de sus familiares. Sí, familiares. Y es precisamente en este último punto en que resalta una persona. La actriz María del Carmen Félix, sobrina nieta de la entrañable María Bonita, María del Carmen. Tiene más de 37 años y porta el apellido Félix gracias a su padre, quien era hijo de Andrea Félix, una prima de la doña. A pesar de las creencias populares, María del Carmen no atribuye su éxito a su tía abuela, aunque siempre destaca la admiración que le tiene. Ella misma ha declarado que se ha abierto paso por sí misma, por su propio esfuerzo. Para prueba de lo anterior, basta revisar parte de su trabajo. Ha figurado en películas como Un Día de Estos y Sacúdete las Penas. En televisión se les recuerda por series de la talla D, Enemigo Íntimo, Drone History y La Doña. De entre los rasgos físicos más notables que María del Carmen comparte con María Félix están sus envidiables pómulos, labios y gran porte. En cuanto a los looks, María del Carmen es muy versátil, pero cuando opta por el estilo pin-up, remonta aún más a su mundialmente famosa tía abuela. Sin duda alguna, aunque no habrá otra doña, igual su talento e historia continuarán inspirando a las nuevas generaciones. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video de cómo vive la sobrina nieta de María Félix, que se ha destacado en el mundo artístico. Así, que sin más preámbulos te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. María del Carmen Félix La única descendiente de la leyenda María Félix, en seguir sus pasos ante las cámaras. Pasó dos años prácticamente recluida en su casa, a consecuencia de la reacción inicial de la prensa, ante su parentesco con la doña. Hoy en día, se ha convertido en una actriz respetada a nivel internacional. Un estatus que consolidó gracias a su personaje de Ana Mercedes Calicio, la Puma, en la serie de Telemundo Enemigo Íntimo. Que dijo en una entrevista Más ha trabajado en su carrera y que ahora regresa herida. Eso dice mucho de ella, pues a pesar de su famoso apellido y su obvio parecido con su tía abuela, Félix ha tenido que luchar hasta contra sí misma por el lugar que ocupa hoy en día. La actriz crecería en el estado de Sonora, ajena al legado artístico que dejó María Félix en el cine, de habla hispana. Y no sería sino hasta la adolescencia de ella, cuando se sintió atraída por la actuación. Ella diría, yo crecí en una familia de ocho hermanos y soy la única que sintió interés por la carrera artística. A mi papá, la verdad, no le hizo mucha gracia al principio. Él habría preferido que fuera cualquier otra cosa, que siguiera una profesión y me graduara en la universidad. Pero como muchas jóvenes, pensó que la mejor forma de abrirse espacio en el mundo artístico sería a través de los certámenes de belleza. Y tras ganar la corona como señorita sonora, llegaría a la capital a competir como señorita México en 2002. O entonces cuando sufrió el gran shock de su vida. Yo tenía 18 años y fue una locura. Me hacían todo tipo de preguntas en relación a eso. Ponían las fotos de las dos una al lado de la otra. Además era una época en la que había peleas por su herencia. Fue muy fuerte y casi me hacen desistir. Me fui a mi casa y por dos años no quise saber del mundo artístico nada. Su pasión por el escenario fue más fuerte que la presión de su apellido. Y regresaría a la ciudad de México decidir estudiar y dejar que su trabajo hablara de ella como artista. Eso sí, jamás pensó en cambiarse el nombre. María del Carmen Félix. Es muy largo, pero tampoco quiso ser María Félix II, como le sugirieron. Al final decidió abrazarse a su identidad y olvidarse de lo demás. Se dedicó a recorrer un camino que no siempre ha ido en línea recta, pero del que se siente muy satisfecha. En cuanto a su vida personal, a la actriz se le conoció un romance en el año 2018. Y lucía muy enamorada junto al actor Alfredo Gatica, con quien compartí escenario en ese momento en la obra de teatro. A través de las distintas redes sociales compartían fotografías, la química entre ambos. Surgió en la obra de teatro en la que ambos actuaban, a través de sus redes sociales. Ambos compartían fotografías para promocionar la puesta en escena. Del resto de su vida sentimental se sabe muy poco, pues esta mujer es muy hermética con su vida privada. Vale la pena resaltar que aunque María Félix se casó en varias ocasiones, más exactamente en cuatro ocasiones. Tuvo un hijo y su hijo nunca se casó, nunca tuvo nietos. Así que, María del Carmen Félix, puede ser la única descendiente de María Félix, así sea sobrina nieta, en dedicarse al mundo artístico. Aunque la belleza de María Félix nunca podrá ser comparada, pues ella era única, así como ustedes mis estrellas, que son únicas. Los invito a que le den like a este video si les gustó y lo compartan y por supuesto que se suscriban. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.